y hoy nosotros hoy se siente que es viernes que es el cuerpo lo sabe la actitud lo sabe la alegría lo sabe el día de hoy y nosotros hemos estado re enamorándonos de la bachata esta mañana tempranito cuando un hombre dice ti baila conmigo mi amor jenny yo quiero bailar yo quiero poder decir baila conmigo muchacha en son de bachata pues hoy recibimos aquí en casita en voz matutina a un cantante colombiano que ya está un poco platanado señores tienen tres años aquí viviendo le pregunté cómo llegó prepárense para que me diga cómo llegó pero sobre todo tenemos aquí a cristian dorado muy buenos días cristian qué placer tenerte aquí hola hola encantadísimo estar aquí con ustedes en esta mañana de viernes gracias al café estamos acá los cafeteros los café lovers exacto exacto y muy contento de traer hoy pues a presentarles a todos hoy baila conmigo una bachata a mi estilo diría yo muy sabrosa con un mensaje bello un mensaje de amor y con toda la energía de la bachata si hemos visto hemos visto eso vamos a hablar un poquito de ti para conocerte un poquito mejor cuéntame de dónde eres y cómo llegaste a la república dominicana yo espero que tú me digas exactamente lo mismo que tú me dijiste a mí cómo llegaste a la república dominicana te trajeron los santacruz o los reyes no sé con la cigüeña exacto será no yo creo que me trajeron los reyes porque yo llegué en enero el día 5 te trajeron el día 5 no se demoraron un poquitico más porque estaban llevando otros entonces llegaste aquí a la dominicana cómo llegas porque te interesa este destino bueno realmente como que por cuestiones familiares llegué acá y quedándome ya enamorado del país me gusta demasiado el mar ya tengo como como una conexión con el mar increíble y cuando llegué aquí y aquí no me voy porque aquí pertenezco de qué parte de colombia eres yo soy de un pueblito que se llama pensilvania caldas es digamos relativamente cerca medellín una ciudad que se llama manizales pero pues yo he vivido en varias partes antes de venir acá vivía en bogotá y nada aquí estoy feliz como les cuento y qué es lo que más te ha enamorado del pueblo dominicano que te dijo no yo de aquí no me voy además de nuestras hermosas y espectaculares playas bueno bueno la gente de verdad que es el el atractivo más grande aparte pues de las playas porque la gente es gente noble es gente buena y bueno también muy alegre en colombia también somos muy alegres yo que no estamos ahí como como día yo como peleando el primer lugar en alegría y nosotros hemos tenido como esa relación tan especial porque hay muchos vallenatos que usted lo ha oído aquí en primera vez en bachata y usted cree que han sido wow que son vallenatos y viene aquí nosotros lo hemos adaptado para bailar un poquito más cerca ustedes saben en un mosaico ponerse sabrosos pero tú hiciste una bachatica hermosísima que se llama baila conmigo cuéntame cuál fue tu inspiración desde ahí un vídeo espectacular tienen que ir a verlo bueno realmente yo tenía una una letra ahí que había hecho hace hace tiempo y andaba como por ese ritmo digo yo del del la base de la bachata que sé que es el bolero entonces el bolero como la salsa así suave y cuando digamos que la empecé a adaptar la bachata se adaptó perfecto y por aquí es la cosa y pues a mí me gusta muchísimo la bachata y mucho más después de que llegué acá a república dominicana porque yo soy de colmado y toda la cosa cuando yo voy a los pueblos y todo eso me parece lindísimo la cultura yo yo valoro mucho la cultura de un país y mucho más la de acá me parece que que es lo más valioso que uno puede tener o sea es tu identidad es lo que eres y para mí república dominicana es eso es es el colmado es la gente natural son las playas bellas mucho más que que muchas diría yo costumbres que van a que se van adquiriendo de pronto por la influencia de otros países yo diría que hay que conservar lo que realmente es de acá en definitiva parte de la idiosincrasia del dominicano se vive en nuestros colmados y colmadones con esa bachata y esa música muy alta muchísimas gracias por por esa por ese sentir que tiene hacia nosotros los dominicanos y lo valoramos desde aquí desde voz matutina de este voz mida network esa valoración que tienes hacia nosotros háblanos un poco más de tu música ahora nos traes baila conmigo baila conmigo que a donde donde la vamos a consumir tu música donde vamos a ver tu música porque hay que aprovechar y sacarte el jugo queremos oír bailar conmigo porque está súper chula vamos con el coro para que se lo aprendan y es por eso que te digo baila conmigo baila conmigo ven y enséñame vida mía a moverme un poquito baila conmigo baila conmigo tan solo baila conmigo que bailando se olvidan las penas y esta noche veremos estrellas que bailando se arreglan la vida solo baila conmigo mi vida así es que se enamora una mujer señores o sea usted lleve miren vayanle cristian ven que esta noche veremos las estrellas jenny ay dios mire no 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 yo creo que lo mejor es que él dice mira ven acá cristian yo quiero hacer una serenata porque tengo una mucha llévenle una canción así te va a ir lo va a pegar y va a ser súper diferente ya ya veo que tú estás ahí en copy paste oíste ya tú sabes cómo es la cosa pero también tú tienes una trayectoria musical que también tus canciones han estado en una serie muy famosa bueno un libro que se hizo muy famoso que era que el de los los caballeros la prefieren brutas cuéntame de eso y cuáles fueron tus canciones si nos puedes cantar un pedacito de esas que también estuvieron dentro de la serie que me dijiste que eran como cuatro canciones tuyas que estuvieron en esta serie cuéntame de eso bueno eso fue una oportunidad que se me presentó realmente un amigo que conocía mi música y tenía algo que ver con la serie como que sintió que mi música podría acomodarse a la serie y en la segunda temporada fue el artista que más canciones estuvo en la serie estuvimos en la serie estuvimos en la segunda temporada como te decía fue muy bonito la serie la han pasado ya en más de 18 países la han retransmitido muchas veces y ha sido una sorpresa para mí porque pues yo estoy la música es como música incidental incidental o sea está detrás de una escena y me sorprende que me han escrito de muchas partes gente que escucha la canción o sea yo digo como hacen para ponerle atención a la canción si están viendo una escena si me entiendes entonces ha sido muy muy bonito y me he llevado muchas sorpresas en México cuando estuve allá haciendo un concierto mucha gente fue por las canciones de la serie entonces realmente es algo que hace una sorpresa muy linda en la vida y como te enteras que te van o sea como te dan la sorpresa te dicen mira te queremos para este proyecto de esta serie para que traiga y musicalices con parte de tu música como como recibiste la noticia pues como te digo fue un amigo que que pero en el momento donde estabas te acuerdas del momento de cómo te llamaron y todo eso en ese momento que dice no me dijo como no lo que me dijo mi amigo es mira hay una serie y yo creo que tu música puede funcionar muy bien ahí y bueno yo dije no pues chévere o sea la presentó y le gustó y bueno metieron las canciones ahí ha sido ya yo venía también de hacer música para películas y novelas en Colombia entonces también tengo música en películas que también se han visto mucho en Colombia y he escrito varias varios cabezotes de novelas en Colombia entonces ya venía como en ese tema de la televisión y lo sigo incluso ahorita mismo estoy trabajando para una serie que va a salir el próximo año en Netflix también la música entonces pues sigo como en esa parte de la musicalización de series y películas y todo eso pero que chulo excelente mira hay quienes tenemos un oído musical o que nos gusta mucho la música y que nos interesa mucho y si escuchamos aunque estemos viendo la escena de una película por lo menos yo soy la que si escucha la parte de la musicalización porque en efecto es un todo cuando te toca hacer esta parte de musicalizar series de musicalizar películas son ya te piden algún tema en específico que tenga que ver con esa escena que tenga que ver con la serie o es más bien una búsqueda de tu discografía de lo que ya tú tienes sabemos que eres cantautor que tú mismo compone cada una de tus canciones cómo se da este proceso mira generalmente sí generalmente se tiene que adaptar uno a la historia cierto ok entonces generalmente aunque hay veces que por casualidad tu canción pega perfecto en la escena que fue lo que pasó digamos con los caballeros las prefieren brutas ellos ellos escucharon mi música les gustó y simplemente metieron mis canciones ahí o sea no me tocó que hacer una canción específica para la serie pero digamos ahora en la que estoy trabajando sí estoy trabajando en base a la historia y componer desde cero también soy compositor compongo a otros artistas y generalmente hay muchos artistas que vienen con ideas ya de canciones entonces no una idea de una canción yo creo que la canción hable de esto o tengo una historia y yo quiero que tú lo hagas y así he escrito las últimas canciones digamos el año en pandemia del 2020 me la pasé escribiendo temas así pero danos a esa provincia a cuáles otros artistas tú como compositor le has escrito bueno realmente yo he escrito a mucha gente no famosas así que tú digas de pronto hay un actor colombiano que se llama Jorge Cárdenas que es el esposo de Ana Lucía Domínguez él estuvo hizo un disco y pues varias canciones están ahí lo que sí te puedo contar es que una canción que hice el año pasado se llama se acabó el abuso la grabó el Tiger que es un artista urbano el artista urbano número uno en Cuba con Maite Rivero y la canción ha sido un éxito grande en la Florida, en Miami entonces es una canción que habla precisamente de como de todo esto de la pandemia y eso pero desde un punto de vista muy positivo háblame háblame de esa canción y fue así cantamos un pedacito de esa canción y fue así que me encantó que era el video que te decía que era como que estaba súper jovencito o sea no es ah no 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 así es el amor y fue así es una canción que estuvo en una película que yo escribí para una chica que un director muy muy conocido en Colombia llamaba Dago García le gustó mucho la canción y la puso pues en su película esa se llama y fue así y la otra se llama Así es el amor Así es el amor así es el amor me encantó esa es la que yo decía que es una canción mía sí no sé cantamos un pedacito sí canta por favor por favor hay que aprovecharte busco busco una explicación alguien que me dé una razón para vivir de esta manera muriendo a diario en una quimera así es el amor así es el amor llega cuando menos te lo esperas para tu vida en dos así es el amor te lleva hasta Dios un pedacito un pedacito me encantó así es el amor te lleva hasta Dios yo creo que sí empezamos con esa explosión de amor y de sentimientos y es maravilloso Cristian Dorado que le hace honor a su apellido porque ha sido Dorado Cristian de la música de la música que es lo que más te llena de la música además de componer que sabemos que ya eres un compositor que tiene una trayectoria importante y que desde aquí te auguramos muchos éxitos y esperamos que verte crecer y escribirle porque no a muchos artistas famosos y que tú te hagas así súper súper famosa y dices yo lo que te amo es mi amiga de la música que es lo que más te llena yo veo que tú tocas el ukelele pero también tocas el piano que otros instrumentos tocas y de la música en sí que es lo que más te llena bueno sí como te digo yo toco piano realmente es mi instrumento el ukelele llegó a mi vida este año este año como por casualidad y ha sido realmente me relaja mucho tocar este instrumento y es muy portátil tú dices que sí o sea no me lo echo en el bolsillo porque porque no me cabe pero pero es muy portátil y bueno me parece que suena bien y sobre todo me relaja muchísimo tocarlo como te digo soy pianista he tocado algunos instrumentos en mi vida a lo largo de mi carrera pues musical como la percusión trompeta y eso pero pues ya ahorita soy más dedicado al piano desde allí es donde yo digamos que ahí me muevo perfecto y ahora lo que el ukelele pues ha sido un instrumento muy chévere pues porque me lo llevo para todos lados para donde quiero para la playa mejor dicho anda conmigo todo el tiempo y lo que más me llena de la música pues bueno yo creo que sí creo que es el en vivo a mí me encanta tocar en vivo de hecho yo llevo toda una vida tocando cuando yo estaba en Bogotá yo tocaba todos los días o sea yo trabajaba en cafés y restaurantes de hecho todavía aquí lo hago pero aquí más son más eventos aquí son más eventos pero allí trabajaba en cafés y bueno muchos años muchos años trabajando entonces tocar para mí es como escaparme un momentico del mundo meterme en una burbuja así súper cómoda eso es para mí el en vivo entonces lo que más disfruto de la música es tocar háblanos de ese concierto que viene ahora y que tú vas a tener cuéntame de eso porque ya y donde sueles normalmente compartir tu música cuál es el lugar donde normalmente habitualmente te podemos encontrar bueno hablemos del concierto que va a ser el 17 en casa de teatro ya las boletas o los tickets están habilitados en tics.do por si hay alguna persona que esté viendo por ahí y bueno y ustedes las espero allá obviamente vamos a hacer un concierto el primer concierto de mi música aquí en en República Dominicana nunca había hecho un concierto de solo mis canciones porque pues sí yo me presento en muchos lugares pero pues hago covers y una que otra canción mía pero esta vez va a ser solo mi música como les digo ya son 10 años de trayectoria muchas canciones que que pues que han pasado muchas cosas bellas con ellas con cada una de las canciones que en estos 10 años cada canción como que me ha abierto una puerta entonces va a ser un momento para recordar para recopilar 10 años de carrera de estar haciendo música sacando música entonces el 17 de noviembre en casa de teatro va a ser la oportunidad 9 de la noche así que no esto es a las 7 y media 7 y media pero es a las 7 y media es un miércoles entonces es como como en la semana tú darte un aire un after work es un aire mi música si te puede bailar como ustedes ven y todo eso pero pero es como tú puedes hacer ahí todo todo pues para escuchar para bailar es como el miércoles tú vas te relajas escuchas buena música y llegas a tu casa lleno de energía para el otro día a trabajar feliz dicen que los compositores necesitan que les rompan mucho el corazón para porque las mejores inspiraciones vienen del corazón roto ¿en tu caso pasa así o no? yo diría que no en mi caso no porque este cuando yo estoy así no me da nada de escribir ¿qué? quizás después después de que uno se hace se mejora pero pues uno ahí no quiere nada ya diría yo y ojalá que no sea así porque no uno vive con el corazón roto como que no sí ¿cierto? claro pues el llamado está para el miércoles 17 de noviembre a las 7 y media de la noche en casa de teatro ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda seguir tu música y disfrutar de ti? por supuesto me pueden encontrar bueno primero que todo en las plataformas digitales está toda mi música Spotify, Deezer, Apple YouTube me pueden encontrar como Cristian Dorado les recomiendo muchísimo ver los videos que están bien bellos el último video es un video que refleja la cultura dominicana lo hicimos en un colmado vayan y véanlo está lleno de energía de esa gozadera chévere que hay acá también me pueden buscar en Instagram como Cristian Dorado Music arroba Cristian Dorado Music y igual en Facebook arroba Cristian Dorado Music muchísimas gracias por venir por aceptar nuestra invitación gracias por regalarnos tu música gracias por regalarnos tu talento gracias por esa percepción que tienes tan bonita de nosotros los dominicanos y te recibimos con mucho agrado y esperamos nosotras estamos en fila y ya para el próximo miércoles 17 de noviembre en Casa de Teatro a las 7 y media de la noche ir a disfrutar de la música de Cristian Dorado recuerde que en sus redes sociales lo pueden encontrar de igual manera Cristian Dorado y que sus videos y sus músicas están en las diferentes plataformas digitales nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve Gracias por ver el video Gracias por ver el video